¿Cuándo se va a referir el presidente Gabriel Boric a este hecho en particular? Nunca, po' weón. Nunca se va a referir a este hecho, po' weón. Son hechos que los complican porque no puede ir contra Maduro. No puede ir contra Venezuela. No, pues no puede, ¿no? Entonces sale papelucho jugando a la moneda y dice que no porque el presidente Boric tiene ministro para que hablen por él. O sea, sí puede comentar a un humorista culeado, un negro de mierda, el penúltimo humorista que salió, weón. Ah, sí, felicitaciones. Pero no puede hablar de una muerte de una persona que tenía asilo político en Chile. No, de eso no puede hablar. Pero sí puede hablar del humorista, puede salir hablando de cualquier otra wea. Pero no de eso. Y eso quiere decir que hoy tenemos un presidente maricón, un presidente hueco, ¿ya? Maricón y hueco, que no se ofenden mis amigos gays, es cuando eres poco hombre. ¿Cachai? Eso, por si acaso. Entonces, no esperemos nada más de este gobierno. Bueno, y sigo repitiendo y sigo reiterando gracias a todos ellos que le dieron tu oxígeno a este gobierno culeado para que haga lo que quiera con nosotros, haga y deshaga. Yo no sé a dónde, chucha, está la protección de la constitución que ustedes querían defender, que ya no era la constitución de Pinochet. Pero a ustedes le me dieron por la cabeza que sí, que era de Pinochet. Ya cagamos, ya. Están los cuatro septios. Van a hacer la wea que quieran con nosotros. Este gobierno culeado está haciendo lo que quiere con nosotros. Pero siguen weaando. Ay, que no, que somos patriotas, vayanse a la chucha. Y no hay más.